Capucha Roja Green Lantern Objetivos acercándose a la Fortaleza de la Soledad No te importan las armas, ¿o sí? Por ahora prefiero crear objetos Pero nada mejor que el acero Comiencen Estoy teniendo consideración contigo No te metas con el mejor ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Buah eso lo que imagina primero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buena! Capucha Roja, gana